Está lloviendo poesía Violeta, ¿dónde nace la noche? No sé, Vitorio, pero vamos a buscarla a la orilla del agua Del otro lado está el mar Vamos descalzos, seguimos huellas de escarabajos en la arena Dibujo de la pata chiquita del escarabajo entre los médanos Camino que sube y baja Cartas para la luna Ella ¿Las leerá? Llueve poesía Allá abajo Mira Se despinta el cielo Es la mañana que conversa con la noche Le trae los pájaros Tijera de la luz Recorta la noche en golondrinas Entran y salen Vienen y van Suben y bajan por la orilla del mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!